Hola, me llamo Beniden y soy de Tijuana, México. Tengo 28 años viviendo en Estados Unidos. En Young Living soy parte del equipo creativo y soy fotógrafa. Para mí, ser hispana aquí en los Estados Unidos significa tener una cultura llena de amor, llena de compasión y apoyo hacia todos los que están alrededor de nosotros. Las cosas que más extrañan de mi cultura serían toda mi familia. Toda la familia que sigue en México, que cada vez que vamos nos celebran, nos apapachan, nos recuerdan qué significa ser hispano. Mi fratillo favorito son las tostadas, las enchiladas y raspados de guayaba y de tamarindo. Si yo pudiera dar un consejo a la siguiente generación, sería que mantengan la cultura viva. Personalmente, mi mami, mi papi siempre nos apoyaron, a mí y a mi hermana, fuera en familia, fuera en cosas de carrera. Y qué bonito también nosotros poder ser alguien para la siguiente generación, para poder ayudarlos, apoyarlos, para seguir siendo una familia muy grande. ¡Feliz mes de la herencia hispana!